Saludos, muy buenas tardes. Tranquilos, Javi, tranquilos, tranquilos. Yo sé que te has emocionado al verme, pero te tienes que ir acostumbrando de que aquí va más gente a presentar el programa, no solamente yo. Así que esos cariñitos de velocidad te los guardas y se los da a otra persona cuando tú tengas que darle la bienvenida. Que, por cierto, Angelita, no me olvido de ti. Ayer lo tiraste. Eso no se hace, ¿eh? Que aquí le damos mucho cariñito para que llegue tú ahora y lo tires. Y Javi Núñez, que tú estabas presente y te has quedado calladito. Vamos a cuidar bien al pavito pájaro pollo, ¿vale? No es por nada, sino porque tiene que durarnos y es un regalo de nuestro amigo. Bueno, en el día de ayer tuvimos la oportunidad de que Ángela hizo un magnífico programa y un gran trabajo, como ella lo hace todo, y estuvo hablando de cositas. El día de ayer fue un día significativo e importante para la ciudad de Algeciras porque, por desgracia, se cumplió un año del fallecimiento de Francisco Sánchez Gómez. de Paco de Lucía. Hoy en Algeciras, y hoy en nuestra ciudad, pues le está rindiendo un pequeño homenaje con ese Algeciras suena a Paco. ¿En qué consiste? Pues en diferentes puntos de nuestra ciudad se han colocado escenarios y numerosos artistas de nuestra ciudad que están conmemorando ese legado tan importante que nos ha dejado a nosotros, como es su música. Porque aunque parezca mentira, la música va a perdurar entre todos nosotros y, sobre todo, esas canciones que podemos seguir escuchando. Digo canciones porque esa guitarra hablaba, no por otra cosa. La guitarra nos transmitía tanto sentimiento que era único. Y por eso ese legado se mantiene gracias a nosotros, que lo seguimos escuchando, y sobre todo a esos artistas que han aportado ese granito de arena y que hoy están tocando música en honor al más grande, al que no va a volver a asistir ninguno como él a lo largo de los años, como Paco de Lucía. Bueno, pues lo dicho, se están llevando a cabo en el día de hoy numerosas actividades en honor a Paco de Lucía por su gran obra maestra que nos ha dejado a todos nosotros. Y qué decirle, pues que está finalizando ya la semana, de que ya se ha acabado el carnaval, que ya se huele a cuaresma y en el día de hoy esta noche en un ratito vamos a tener la presentación del cartel de la Semana Santa 2015. Su autor, el joven fotógrafo algecireño Daniel Gil Jiménez. La Palma Cofrade ha sido este año para Manuel Trujillo, un cofrade que año tras año sigue acompañando a sus hermandades y le estamos hablando de un hermano de columna que tiene aproximadamente 90 años y este señor, porque hay que llamarle señor, sigue cada lunes santo acompañando a sus titulares en el desfile profesional. Chapo. Y también hoy, en ese mismo acto, se va a hacer la entrega de las tapas del pregón al pregonero el Néstor Rodríguez, que dicho pregón se llevará a cabo el próximo 15 de marzo, que está a la vuelta de la esquina, en el Teatro Municipal Florida. Mucha suerte, compañeros. Bien, dicho todo esto, ¡ah! Se me olvidaba, mañana no tenemos programa. Es una lástima, porque mañana esta casa, ya saben ustedes, que su objetivo principal es dar un servicio público a todos los ciudadanos y mañana por la tarde se va a llevar a cabo en la sala de comisiones, o en el pleno municipal, mejor dicho, un pleno en el ayuntamiento en el que nuestros gobernantes y en este caso los partidos políticos que están lo que están mandando. Yo, perdonadme ustedes, yo poco a poco me estoy enterando de la política, gracias a Patricio, pero no entiendo mucho. Yo sé que hay un pleno mañana que se va a abordar puntos importantes para el bienestar de los ciudadanos algecireños. Son dos plenos, mejor dicho. Es por la tarde y nosotros lo vamos a emitir en directo para que esas personas que no puedan salir a la calle, no puedan acudir al consistorio algecireño, lo puedan ver desde sus casas y puedan estar informados de lo que se está debatiendo o se está proponiendo por parte de la Corporación Municipal. Dicho todo esto y sobreavisado de que mañana no tenemos programa del magazín, sí vamos a tener la Cueva del Gato con Juan Casal y el Capital Cultura con Ángela Núñez. Dicho todo esto, que suene ya nuestra melodía, nuestra, ¿cómo se dice? Javi Núñez, nuestra cabecera, no por la cabeza que él tiene, pero se llama así, la cabecera de la esquina de Onda Algecida Televisión. Música Bueno, pues ya estamos aquí, en nuestra salsa, en nuestro espacio del magazín, del magazín de la esquina de Onda Algecida Televisión, para todos ustedes que nos pueden seguir a través del Facebook, de las redes sociales y de nuestra página web ondasecidastv.com Tenemos un apartado de videoteca, ahí pueden encontrar desde los debates que hacemos nosotros aquí, electorales con Paco El Cortina y Francisco Carrascal hasta el grupo Hospitem. Hoy es jueves, ¿verdad? Antes de nada, decirles que tenemos muchas cositas que contarles, pero antes de nada, permítanme ustedes que nos vayamos a hacer un pequeño repaso sobre la actualidad informativa en el día de hoy. Compañeros, contarnos, ¿qué está sucediendo hoy? Buenas tardes, pues los actos con motivo del fallecimiento y del fallecimiento de Paco Lucía, que ahora se cumple un año, van a centrar parte de nuestro informativo. Recordaremos cómo vivió Algecidas aquellos momentos, recordaremos cómo lo ha vivido en estos días. También hablaremos de otro tema, un simulacro de un vertido que se ha realizado hoy en la playa del Rinconcillo. Y mañana hay doble sesión plenaria, por otro lado, hay un pleno ordinario en el que hablaremos hoy en el informativo de las propuestas realizadas por algunos grupos municipales y también habrá el pleno con motivo del Día Andalucía donde se van a reconocer a personas y a colectivos por su labor desempeñada durante ese tiempo. Esto a grandes líneas, grandes rasgos, también vamos a ir a colegios porque ya saben con motivo del Día Andalucía que se celebra el próximo sábado están realizando actividades y también nos acordaremos de ellos. Muchísimas gracias a los compañeros de los servicios informativos de esta casa por mantenernos siempre informados de lo que ocurre en nuestra ciudad y sobre todo en el día de hoy que se está celebrando esa efeméride por el fallecimiento de Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía y por eso hoy Algeciras suena a Paco y por eso hoy vamos a tener en distintos puntos de la ciudad guitarras, pianistas y sobre todo grandes artistas de nuestra ciudad haciendo música que era lo que hacía este genio del flamenco, Paco de Lucía. Nosotros vamos a continuar aquí en el magazín en esta esquinita de la Plaza Alta y lo vamos a hacer con la doctora Olaya Camacho Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Muy bien Hoy cómo está hoy la vecina hoy está esos artistitas por ahí Está muy bonito Lo vamos a disfrutar Sí, sí, sí Lo estábamos disfrutando y es que Paco de Lucía deja un legado importante en nuestra ciudad y en el mundo como era su guitarra y su música Sí, sí además que no sabíamos lo que nos apreciaba y lo que nos nombraba casi hasta que nos ha faltado ¿verdad? Se suele decir ¿no? Uno no sabe lo que tiene hasta que se pierde pues nosotros no hemos sido conscientes pero lo importante es que siempre ha pasado el nombre de nuestra ciudad por todos lados y eso le honra muchísimo como a él y a su familia Bueno nosotros vamos a hablar de la clínica de Entalvaluarte Sí, que es lo mío Es lo tuyo Tú intentas tocar la guitarra alguna vez No Ni intentarlo siquiera Olaya hemos estado hablando sobre el tema de los niños para la Junta de Andalucía los niños cómo acuden en este caso a la clínica de Entalvaluarte los pasos que tienen que seguir y vamos a seguir un poquito hablando sobre dientes boca y encías ¿las encías se pueden enfermar? Sí es muy importante tener las encías sanas hay que pensar que los dientes sí los podemos tener muy saludables pero si las encías que son las que los sujetan nos fallan pues ahí tenemos un verdadero problema la encía se puede enfermar y es muy frecuente que se enferme ¿hay muchos tipos de enfermedades en las encías o solamente hay una o cómo? Básicamente va a haber dos problemas principales que van a ser la gingivitis y la periodontitis la gingivitis va a ser como menos grave más fácil de solucionar y la periodontitis va a tener otra categoría diferente en este caso la gingivitis ¿en qué consiste? la gingivitis es una inflamación de la encía y como tal pues lo que hace es inflamar la encía con las molestias que eso conlleva y acumular mayor número de mayor cantidad de placa dental que es la suciedad que se nos pega en los dientes porque al estar la encía inflamada pues acumula más restos si acumula más restos pues habrá más inflamación porque la gingivitis no la provoca otra cosa casi siempre que sea la placa dental y por ejemplo cuando vemos en los anuncios de publicidad la limpieza después de la comida pero una limpieza total de placa con este colutorio a ver el colutorio va a ayudarnos pero nunca va a sustituir una higiene adecuada el cepillo es importantísimo el cepillo es el que va a arrastrar esa placa y si nosotros no nos cepillamos y solamente usamos el enjuague o nos cepillamos mal por muy bueno que sea el enjuague y muy maravilloso que sea el anuncio no vamos a conseguir quitar la placa la placa hay que arrastrarla y hay que arrastrarla con el cepillo luego el enjuague nos hará una ayuda extra una cosita más pero no una sustitución del cepillado para nada y después otro problema que ha dicho de encías porque es que no lo voy a poder pronunciar periodontitis periodontitis ¿cómo es? periodontitis periodontitis del periodonto el periodonto va a ser el sistema entero de agarre de los dientes la encía las fibras que lo sujetan lo que va a ser el que sujeta al diente entonces la periodontitis entra en otra gravedad porque ahí ya corren peligro los dientes de que haya movilidad y pérdida de dientes y nosotros por ejemplo ¿cómo podemos ser conscientes de que tenemos gingivitis o periodontitis? por supuesto acudiendo a nuestro dentista ¿vale? que es el que nos va a orientar de verdad pero los síntomas que nos orientan y que nos dicen algo está pasando el más frecuente va a ser el sangrado me sangran las encías es súper típico te sangran las encías casi siempre porque hay o una gingivitis o una periodontitis en ocasiones otros problemas más específicos un problema hormonal un problema de un medicamento pero en general una gingivitis o una periodontitis entonces eso es un signo de alarma que lo que nos tiene que hacer es inmediatamente a nuestro dentista que nos vea y que nos lo solucione si tenemos una gingivitis pues la solución casi siempre va a ser fácil va a ser eso una serie de enjuagues que nos van a ayudar a esa inflamación una limpieza dental unas instrucciones de higiene para que te cepilles mejor para que no se te repita como mucho en ciertas gingivitis un antibiótico y el problema se debe de solucionar más o menos fácil la periodontitis tiene otro tratamiento más complicado ahí hay que sacar a ver la periodontitis como es la enfermedad del tejido que sujeta los dientes porque ¿qué afectaría toda la ansía? normalmente se afecta en general es raro que un diente solo se afecte una periodontitis también puede pasar pero es muy raro lo normal es que sea una cosa generalizada algunos se afectarán más que otros pues dependiendo de la zona de cuál se limpie mejor y cuál peor los dientes que estén más apiñados que estén más amontonados van a sufrir más este tipo de problemas pero la afectación es en general entonces eso necesita un tratamiento en el dentista más complejo también se trata de limpiar pero de limpiar de otra manera el dentista nos tiene que enseñar cómo mantenerlo todo porque por mucho que tratemos una periodontitis en la clínica dental si luego vamos a casa y vamos a seguir con los mismos hábitos que teníamos la periodontitis va a seguir avanzando y al final vamos a acabar sin dientes porque el problema de la periodontitis es que se pierden los dientes aunque uno no tenga caries aunque tenga una funda preciosa puesta aunque da igual si la periodontitis avanza al final los dientes se pierden se caen se caen se mueven y se pierden que miedo me da asustos me da asustos si es de los que da más angustia la verdad porque primero que te da cosa de perder un diente sano que tú creías que estaba precioso y luego que eso al ser una afectación general pues es de los que más te debes de asustar yo estoy asustado yo voy a salir aquí me voy contigo creo ya para que me hagan una revisión hay que tener cuidado también los fumadores los fumadores el tabaco le viene fatal a la periodontitis y a la gingivitis pero además de que le viene mal los fumadores la nicotina engaña un poco y hace que no nos sangre de la encía tanto como a los no fumadores entonces esas personas no les avisa la periodontitis ni la gingivitis no es un paciente que diga hace tres meses que me sangra un montón en esta zona porque la nicotina le hace como de astringente y no nos sangra esa zona entonces esas personas muchas veces llegan demasiado tarde no han sentido nada no han tenido ningún problema hasta que nos han sentado allí y hemos descubierto hasta qué punto estaba avanzada la periodontitis bueno y una pregunta ¿el color de las encías tiene algo que ver? ¿es un síntoma o algo? en parte sí la encía saludable es una encía rosa pegadita a los dientes y la encía enferma es más roja más gordita más brillante si tú tenías una encía rosa bonita y ahora ya no la estás teniendo así pues es un signo de que algo está pasando vale eso lo tenemos que tener bueno y también hay muchas personas que se les ve la encía un poco oscura negra bueno eso es melanina melanina es igual que en la piel habrá gente que tenga la piel más oscura y que tenga la piel más clara y muchas personas tienen la encía muy oscura con mucha melanina eso no es problema eso es una característica de cada uno y ya está pero no le aparece de repente sino que la tiene a lo largo de toda su vida vale la encía ¿se puede inflamar también el cielo de la boca o no puede? se puede pero no es lo más común vale hombre ya que te tengo que preguntar por si a mí yo me noto algo raro pues entonces no 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 es lo más frecuente la salida la salida de una muela de juicio lleva también inflamación a la encía o no tiene por qué otro estilo de inflamación pero sí también lleva eso sería una pericoronaritis que se llama como me estoy poniendo yo en el tema como estoy ahí cuando va a salir esa muela del juicio esa encía que tiene encima pues se inflama se engorda a veces también sangra esa zona pero solo esa zona en concreto que es la que está sufriendo y a veces se infecta también que es las muelas que están dando la lata del juicio mientras están saliendo sobre todo dan la lata en un periodo de infección de esa encía que intenta romper igual que cuando somos pequeñitos no salen los dientes pero más a lo bruto digamos porque la muela del juicio tiene otro tamaño más grande está colocada muy atrás en un recoveco que acumula más restos de críos no se nos infectan las encías por salir los dientes se rompen y listo y van para afuera y ya está pero la muela del juicio sí tiene esa característica para ti para mí son un poquito puñeteras las muelas del juicio la verdad es que sí además cada vez hay más personas mayor número de personas que le dan la lata a la muela del juicio ¿se opta siempre por sacarla o ustedes como dentista siempre intentáis mantener todas las piezas dentales? a ver una muela del juicio que no funciona para masticar y que está fastidiando se opta por quitarla ¿vale? solamente las dejamos bien en personas por ejemplo que les faltan otras piezas y esa le está sirviendo para masticar pues ahí no es plan de perder ese diente por ejemplo y luego muelas del juicio incluidas incluidas que están dentro de la mandíbula que no han salido si no han salido y no están dando sintomatología no están dando problemas no están fastidiando nada esas se pueden quedar ahí en observación digamos y dejarlas ahí el resto de tu vida si no están dando problemas ¿vale? si lo están dando evidentemente también tendrán que ir para afuera hola ya Camacho ¿nos dejamos algo en el tintero? para otro día para otro día muchísimas gracias por estar con nosotros sobre todo por darnos esos sabios consejos desde la clínica dental evaluarte gracias a vosotros nos vemos en unos días muy bien muchas gracias bueno nosotros nos vamos a ir a publicidad y si ya volvemos porque Antonio Patricio ya está por aquí sentadito y seguramente tenemos cosas importantes de que hablarle yo le voy a preguntar por un estado suyo de Facebook porque está dando mucha cola ahora lo vamos a ver